Bienvenidos, nos ha llegado a la mesa de redacción una noticia relevante. Acompáñenos, vamos a conocerla. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene como uno de sus principios rectores la defensa de los derechos del magisterio y siempre ha sido respetuoso de la vida institucional del país. Desde esta postura, el CENTE expresó su preocupación por medidas que sin ser ilegales son injustas, pues vulneran la seguridad de miles de trabajadores, como es el caso de la publicación del sueldo que perciben a través del Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. El reclamo, advirtió el sindicato a través de un comunicado, no es por motivos de transparencia, sino de seguridad. Con hechos, como su Observatorio Público de Transparencia e Información, el CENTE ha expresado el interés por la rendición de cuentas y resultados. Además, los maestros son un activo canal para fomentar valores en niños y jóvenes, con lo que contribuyen a la lucha contra la corrupción, así como al restablecimiento del tejido social. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, existen evidencias en algunas localidades de que tener una percepción económica fija, como es el caso de los maestros, los convierte en un blanco de extorsiones, robos, secuestros y hasta asesinatos. Uno de los casos más conocidos, por citar solo un ejemplo, es en la montaña y la Sierra de Guerrero, donde en varias escuelas fue necesario adelantar el receso de clases en diciembre pasado ante las amenazas por el cobro de aguinaldo. Situaciones similares se presentan en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, entre otros estados. Al fijar su posicionamiento, manifiesta la sensible preocupación de miles de docentes que laboran en entidades con altos índices de delincuencia y que aún así mantienen firme su compromiso con la niñez y la juventud del país, permaneciendo en las aulas. El CENTE, encabezado por su dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas, llamó a las autoridades para encontrar mecanismos que avancen en la transparencia y la lucha contra la corrupción, sin poner en riesgo la integridad del trabajador y su familia. Rommel Paz, CENTE Noticias. Una vez más, gracias por acompañarnos a conocer la información más relevante. Esto fue CENTE Noticias al Instante, justo aquí. Y ahora, está usted informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!